Títulos que creo que todo el mundo debería leer, o prácticamente todo el mundo debería leer, si quiere acometer una defensa verdaderamente integral y coherente del liberalismo en la mayor cantidad de ámbitos posibles. Entonces, libros dedicados a fundamentar filosóficamente o moralmente el liberalismo. Libros que expliquen por qué el liberalismo es el sistema político, económico, social que consigue la coexistencia pacífica de las personas y el progreso de todas ellas. Bueno, hay varios que creo que son positivos en este sentido. Uno, por ejemplo, que a mí me marcó y me gustó mucho, es el Persons, Rights and Moral Community de Loren Lomansky. Es un libro quizá no muy conocido, pero Lomansky es uno de los filósofos de referencia, de cabecera dentro de la familia liberal. Es un libro del año 87 y que no ha perdido actualidad. Un libro donde se explica cómo desarrollar desde el inicio las ideas liberales y cómo avanzar en la sociedad social o cómo estructurar moralmente una sociedad más libre. Otro libro, este sí, mucho más conocido, y que tenemos un libro que se llama los liberales, es un pie de Estado de Hisopías, de Robert Knox. Libro donde, como su nombre indica, explica por qué la anarquía no es necesariamente, o no es un sistema que los liberales puedan defender, por supuesto aquí hay mucho debate, porque el Estado mínimo que estructura nothing es el Estado máximo que los liberales pueden defender y por qué el liberalismo, en última instancia, es un marco para las utopías, para la existencia de utopías morales y políticas muy diversas. Otro libro, pues también de cabecera, probablemente el libro que más liberales abrace para fundamentar las ideas de la libertad, no es el mejor de todos ellos, pero si es un libro que a mí me impactó muchísimo, luego con el tiempo lo vas corrigiendo en cierta medida y que es en cada modo un contrapunto del denuncio, que es La ética de la libertad de Murray Rothbard. ¿Por qué las ideas de la libertad se pueden...? De nuevo, él lo explica como fundamentarlas, pero sí explica cuál es el desarrollo lógico de las ideas morales de la libertad, y Rothbard lo que dice es que el Estado es absolutamente injustificable porque atenta contra los derechos naturales. Otros libros para fundamentar el liberalismo, The Libertarian Idea, de Jan Knarlbergson, es un libro canariense, capitalista también, no hace prisioneros, básicamente no admite ningún tipo de quebrando contra la libertad individual, contra la propiedad privada, contra los contratos, y desde un punto de vista contractualista, que quizá es algo no muy común dentro de la familia liberal, consigue articular las ideas de la libertad. Y dos últimos libros de fundamentación de las ideas liberales. Por un lado, Sinsual Rules for a Complex World, porque hay reglas simples, pero también en castellano para un mundo complejo, desde Charles Epstein. De nuevo, no estamos hablando en este caso de un filósofo analista capitalista, un jurista más que filósofo, sino de una persona que intenta admicular principios muy elementales, principios jurídicos, principios generales del derecho muy básicos, para resolver los problemas complejos de estas sociedades tan amplias que los que tenemos. Según Epstein, con la libertad individual, la propiedad privada, los contratos, la reparación del daño causado, principios que vienen prácticamente todos ellos de nuestros derechos romanos, se consigue, sin necesidad de un Estado mega internacionalista, resolver la mayoría de las problemáticas sociales. Y por último, un libro espectacular, quizá en gran medida el mejor de esos dos sellos, es La estructura de la libertad. Distrito de la libertad, dice Randy Barrett. Barrett es un filósofo jurista hayekiano, pero que intenta desarrollar las implicaciones jurídicas de Hayek y exponer cómo, si queremos resolver problemas básicos, problemas esenciales para la convivencia humana, como es el problema de información, el problema de incentivos, el problema de poder, y coordinar a las personas para que cooperen y tenen riqueza pacíficamente entre ellas, cómo el liberalismo, el derecho de propiedad, los contratos, la libertad individual, la libertad empresarial, cómo el liberalismo es el único sistema capaz de conseguirlo. Bien, libros ya no de fundamentación del liberalismo, había algunos más, pero por extenderme, creo que estos son los principales libros, no de fundamentación del liberalismo, sino de fundamentación del ataque al enemigo máximo del liberalismo, que es el Estado. Libros contra el Estado. Bueno, empecemos con un libro que no es anti-Estado, pero que sí, desde luego, sí expone cuáles son los problemas de que el Estado se entrometa en demasiados ámbitos de nuestras vidas, que es camino de servidumbre de Hayek. En camino de servidumbre Hayek lo que advierte es cuidado con el Estado de bienestar, porque lo que puede parecer un Estado paternalista, un Estado benevolente, un Estado que se preocupa de los ciudadanos, en última instancia, lo que termina instituyendo, lo que puede terminar instituyendo, es un control absoluto de la política sobre la sociedad. Y esto lo estamos viendo continuamente en debates como la educación, como la sanidad. Una vez los políticos tienen que manejar cómo nos educamos, cómo nos curamos, cómo ahorramos para nuestra atención, en última instancia, los políticos se convierten en dueños de nuestras vidas, desde la cuna a la sepultura. Y los políticos pueden, con el palo y la zanahoria, a través del Estado de bienestar, orientar incluso el resultado electoral, comprar votos, o excluir opciones ideológicas que no les sean de su agrado. Por tanto, más allá de la ineficiencia que el Estado de bienestar puede tener a la hora de proporcionar servicios fundamentales que deberían estar, justamente por ser fundamentales, en manos del mercado, en manos de la sociedad civil, existe un peligro, añadido un peligro político, que es el de totalización, totalitarización del poder político a lomos de ese Estado. Luego, otro libro, que este tampoco es anti-Estado, me dejo los dos anti-Estado para el final, este tampoco es anti-Estado, sino que de hecho es una justificación del Estado, de nuevo del Estado mínimo, que es The Limits of Liber, de James Zucana. Básicamente es un libro sobre por qué la anarquía no funciona, por qué la anarquía es un sistema inestable que tiende a generar necesariamente un Estado. De nuevo, creo que es un libro que los legales deben leer, deben entender, y si quieren rechazar el Estado, deben ser capaces de refutar. Y, bueno, los dos últimos libros sobre el Estado, esto sí, claramente anti-Estado. El primero es El Estado, de Anthony de Yasset. Anthony de Yasset, filósofo economista, recientemente fallecido, esta es su obra cumbre, y básicamente empieza el libro con unas palabras que creo que son muy relevantes y que normalmente no adoptamos a realizar el poder político. Y es, imagine que usted es el Estado, ¿qué harían? Realmente el Estado lo vemos como un ente benevolente, como un ente que está manejado por seres casi omniscientes y seres de luz, que son bien intencionados y que velan por el interés general, y en realidad el Estado es una máquina de poder, una máquina de control, que evidentemente se subordina a los intereses de aquellos grupos, ya sean políticos, burócratas, lobbies, que consiguen controlar el Estado. Entonces, en este libro Yasset reflexiona sobre lo muy complicado que es limitar el poder del Estado en la práctica y cómo el Estado se tiende a utilizar para fines no demasiado nobles. Y el último, el mejor de todos ellos desde mi punto de vista sobre este capítulo es un libro que, por cierto, va a ser próximamente traducido por el Instituto Juan de Mariana, que es El problema de la autoridad política de Michael Koehmer. Michael Koehmer es un filósofo anal capitalista y en este libro demuestra, desde mi punto de vista de un modo absolutamente concluyente, que no hay ninguna filosofía política adecuada en la que existe actualmente capaz de fundamentar y de legitimar la autoridad política del Estado. Otra cuestión es si el Estado es inevitable o no, pero desde un punto de vista oral no existe forma de fundamentar de justificar la obligación política. Es decir, la obligación de someterse a los mandatos de un gobernante no hay ninguna forma ni en la teoría democrática ni en la teoría del contrato social ninguna a los mandatos de un gobernante que tiene el privilegio de mandar sobre otras personas simplemente por ser gobernante. Eso es lo que no hay forma de justificar. Y de hecho una de las teorías más conocidas para justificar el Estado es la de la legitimidad democrática. Entonces creo que los libres también hemos de ser bastante críticos no con la democracia como sistema de organización de las mayorías o de colectivos sociales que tienen que tomar decisiones en ocasiones en ámbitos privados y por tanto donde hace falta esa organización y ese sistema de agregación de voluntades sino como legitimación del Estado. La democracia no legitima que el Estado pueda excederse de los límites del respeto de los derechos individuales. Por el hecho de que el Estado se organice democráticamente por el hecho de que haya una voluntad mayoritaria que a través del Estado quiera conjugar la libertad la propiedad y los contactos de las personas no por eso se justifica automáticamente. Entonces hay que ser en cierto modo críticos con esta hiperlegitimación de la democracia para atentar contra las minorías. Es decir, hay que ser de tipos totales tiranías de la mayoría. ¿Libros contra la democracia? Bueno, pues básicamente o sobre la democracia básicamente tres. El primero el mito del votante racional de Brian Kaplan por cierto vamos a tener a Brian Kaplan este mes de junio todo el mes aquí en la Universidad Francisco Marroquí impartiendo varios seminarios sobre sus libros entre ellos este. ¿Cuál es la tesis de Kaplan? Tendemos a pensar que la democracia al agregar los votos de mucha gente que tiene sesgos respectivos no, la izquierda tiene sus sesgos la derecha tiene sus sesgos bueno, de algún modo cuando agregamos muchos votos de gente muy sesgada el término medio de todos esos votos será la virgul y por tanto la democracia nos conducirá a una decisión virtuosa en función de la irracionalidad de la agregación de la irracionalidad relativa de muchas personas lo que demuestra Kaplan en este libro es que no que los votantes estamos sesgados no es que haya sesgos distribuidos aleatoriamente por toda la muestra de votantes sino que estamos sesgados en una dirección y por tanto la democracia lo que proporciona son resultados sesgados por ejemplo sesgados en contra del mercado en contra del inmigrante en contra del comercio exterior todos estos sesgos están muy concentrados en el votante y por tanto cuando se vota sale esto sistemáticamente aunque sean decisiones malas si uno se pone a estudiar sobre estos temas se ve que el mercado funciona se ve que una inmigración que permita la integración es totalmente beneficiosa para una sociedad se ve que el libre comercio es positivo incluso Paul Krugman defiende el libre comercio y sin embargo a la hora de votar a la hora de ejercer nuestro derecho soberano a decidir lo que hacemos es votar mal votar sistemáticamente mal votar incluso en contra de nuestros propios intereses y el otro libro contra la democracia es un libro que ha traducido el Instituto Juan de Mariana que se llama Forza la democracia de Jason Brennan donde explica por qué la democracia en última instancia es un sistema de fanalización de las personas no es un sistema para alcanzar ningún tipo de consenso racional sino para hacer una especie de guerra de todos contra todos a través del mundo y ya el último libro sobre la democracia no es exactamente sobre la democracia pero creo que es un libro que los liberales deben leer que se llama Goberning the Congress Gobernando los Comunes de la novel Elinor Oster donde explica cómo organizar propiedades colectivas también a través de la democracia este sí es el ámbito donde la democracia puede tenerse aquí y bueno para ir cerrando porque ya he consumido el tiempo y tampoco quiero aburriros muy rápidamente libros sobre capitalismo libros sobre economía de mercado Free to Choose de Milton Friedman La acción humana de Ludwig von Mises Capitalism de George Reisman este último por cierto tenéis que ir con una casecilla para moverlo porque es un libro de este tamaño y de más de mil páginas por lo tanto debe pesar como 10 kilos aproximadamente luego si queréis algo sobre instituciones bancarias libres The Theory of Monetary Institutions de Larry White para entender por qué el capitalismo se basa sobre el concepto de capital sobre la propiedad privada de los medios de producción y cómo no puede haber economía de mercado sin capital El misterio del capital de Hernando de Soto y por último sobre capitalismo pero sobre una visión moral del capitalismo un libro Market Without Limits o Market Without Limits de Brennan y Awards Kids es un libro donde explica por qué todo lo que podemos hacer gratuitamente todo lo que es admisible dentro de la sociedad sin cobrar también debería poder hacerse sin cobrar es un libro que creo que puede ser muy interesante por ejemplo para conservadores en contra de la gestación subrogada o conservadores en contra de la venta de sangre porque en este libro se explica por qué todos esos mercados Market Without Limits deberían poder abrirse y por último la trilogía del Rema Clos donde explica por qué el capitalismo no sólo es un sistema de normas un sistema de instituciones formales sino también es un sistema fundamentalmente moral cómo el capitalismo no puede funcionar adecuadamente si no hay determinados valores las famosas éticas aristotélicas y cristianas aplicadas a la era del comercio la perseverancia la templanza la fortaleza la caridad el respeto a la tradición como todo eso si no lo insertamos dentro de la era comercial de la era burguesa el capitalismo no puede funcionar adecuado sobre el capitalismo y contra el socialismo libros contra el socialismo dos libros Liber Your Equality de Eric von Coyle es un filósofo libertario conservador pero donde explica por qué el igualitarismo que promueve la izquierda en general es un igualitarismo fundamentalmente liberticida porque la única libertad bueno Ledi ni siquiera esta la única libertad de lo visible es la libertad de la ley obviamente Ledi no la entiende de esta manera como yo que es igualdad y mentira de derechos y esta sí es una igualdad totalmente liberal pero Ledi lo que dice es toda igualación del proceso social que se quiera acometer es una igualación que implica violencia una vez uno sobresalga un poquito hay que cortarle la cabeza y aunque se la hayamos cortado si luego le vuelve a crecer para volver a igualar hay que volver a cortarle la cabeza y ese es el proceso típico del planificador del ingeniero social ciberticida que es en última instancia el estado de total y de tenéxol y el otro es como la acción humana pero sobre el sistema socialista explicando por qué el sistema socialista no funciona que es The Socialist System de Janos Kornay un economista húngaro que explica mucho más allá de Mises por qué el socialismo es un sistema que intrínsecamente fracasa a la hora de coordinar a los agentes económicos y ya termino sobre un punto porque el socialismo parece que se quiere hacer cargo de la asistencia social y que los liberales no tengamos ningún discurso en materia de asistencia social ¿qué pasaría con los pobres en una sociedad libre? pues creo que sobre esto también hay que reflexionar un poco primero un libro que es socioliberal por si lo queréis es decir que extiende en cierta medida algunas ramas del estado de bienestar dentro del liberalismo Free Market Versus de John Tomasi un filósofo hayekiano pero a su vez maurusiano y que por tanto admite cierto tipo de redistribución de la renta dentro del esquema de las libertades un libro sobre cómo se proporcionaba cómo se suministraba la asistencia social antes del estado de bienestar que creo que esta es un área que los liberales han trabajado muy poco que desconocen mucho y que habría que reivindicar From Mutual Aid to the Welfare State de David Baito donde explica cómo las sociedades de ayuda mutua como las mutualidades en el sentido más amplio del término antes del estado de bienestar eran capaces de suministrar ayuda para todas las personas no ayuda filantrópica sino ayuda exigible en términos de igualdad horizontal de derechos y por tanto no había una subordinación de unos sobre otros a la hora de recibir ayuda y cómo esto articulaba una sociedad civil mucho más cohesionada que la que tenemos hoy y por último ya la última recomendación y cierro con esta intervención lo mejor que podemos hacer los liberales para promover el desarrollo y la prosperidad del conjunto de este planeta no es crear estados de bienestar es abrir las fronteras es liberalizar el comercio y liberalizar el movimiento de personas con inmigración libre obviamente libre no significa absolutamente desordenada absolutamente caótica del mismo modo que tenemos libertad de movimientos interna de países y no es movimientos desordenados caóticos donde los terroristas puedan ir de un lado a otro dentro de nuestra frontera tampoco a escala global pero si queremos que millones miles de millones de personas salgan de la pobreza se desarrollen y a su vez no se enriquezcan lo que deberíamos estar defendiendo y lo que defendemos muchos es la libertad total en materia de comercio en libertad migratoria no se enriquezcan Gracias.